Después de tres canciones se guía, analizando la movida No sale si está de día, quiere hangar en su estilo de día No le gustan principiantes, que sean calle pero elegantes Perreamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago, yeah, yeah Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende, exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella La usa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estreas ¿Por qué problema es culpa de ella? Yo pedí un trago y ella la botella La usa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estreas ¿Por qué problema es culpa de ella? Yo pedí un trago y ella me robó A su casa me invitó De repente me jaló y pa'l cuarto me llevó Ey, de lo que hicimos no me acuerdo Y pa' hacerme loco sí que soy experto Esmerto ¡Gracias!